8 y media buenos días, soy Mr. Parodium, el psicopata fundador de Lotina, vete ya, estoy aquí para deciros que por mucho que os duela, soy del decor, y ya que estoy aquí os presento las noticias acompañado de mi querido amigo Lotina. Hola amigos, como podéis ver estoy aquí acompañado de mi admirador número 1, tengo miedo de lo que me hará al terminar el programa, pero bueno, sin más dilación os presento la primera noticia del día. Tómala casitos. Deja de comerte las uñas que te pillas unos colocones que no sabes ni donde andas. La primera noticia es aquí mi amigo Lotina en uno de sus momentos felices. Dentro vídeo. Voy a cantaros algo con mi tono favorito. Vete ya, para que continuar, nada justifique en esta vida, soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Joder tío, me encanta tu voz. Es como el canto de un ruiseñor, mi amigo Lotina tiene múltiples facetas, dejémosle el honor de presentar la siguiente paranoia de la jornada. Gracias psicópata, me alegro de caerte simpático, la siguiente noticia soy yo explicándome ante la puta prensa. No, 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 no quedará genial. Limiten los mediocres, los que no son capaces de, los que, nada, ni pensar, eso nunca. Yo sinceramente no estoy nada preocupado por mí, nada, en absoluto. Estoy preocupado por la afición, porque me da la impresión que le estoy fallando, pero por mí no, no me puedo permitir a estas alturas cualquier cosa, pero sí que estoy un poco fastidiado en el aspecto de que nos cuesta reaccionar. Vosotros diréis lo que queráis, pero yo soy un tío simpático. Ahora le cedo la palabra al psicópata. No vaya a ser que a la salida pase algo. A la salida vamos a hablar tú y yo. No te escapas. Pero ahora toca presentar la sección de deportes con nuestro amigo Feijo. Hola a todos, soy Feijo, vuestro amigo de la Shuntanza Gallega. Los deportes me importan una mierda, en especial el fútbol. Soy Tanganyan que somos la única comunidad autónoma que no da ayudas a sus equipos. Le tengo una especial manía al Depor. Mi mejor amigo es Bota de Vino, que es quien me enchufó aquí en las noticias. Os quiero. Nosotros también te queremos Feijo, pero ahora demos paso a la sección del tiempo con tu colega Bota de Vino. Hola reportivistas, el tiempo está nublado y el cielo enladrillado. Os odio a todos, odio al Depor, odio al Endoiro, odio a Galicia, odio a España y a la humanidad. Mi único amigo es Feijo. Un saludo desde la Coz de Malicia. Un saludo Bota de Vino, carcamal de los cojones. Bueno, pues esto es todo por hoy, un saludo a todos, y a los que me critican en los foros del Depor también.